Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que Jorge Salinas regresa al melodrama clásico con El Ángel de Aurora Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido Por segundo año consecutivo, Jorge Salinas logra un papel protagónico, participa en la nueva telenovela El Ángel de Aurora como Antonio Murrieta con el que retoma la línea del melodrama clásico Durante una entrevista, el actor afirma, en la novela anterior Perdona Nuestros Pecados, logré un papel que significó un gran salto en mi carrera En la interpretación de Armando, un asesino infiel sin escrúpulos Pero aquí estoy volviendo a un ser como es Antonio, un personaje bonito, inseguro, un antihéroe sumamente frágil, temeroso, pero con muchas ganas de amar y ser amado Es un regocijo para mi poder interpretarlo y mucho agradecimiento de esta oportunidad A la vez Salinas que produjo Roy Rojas, lo vuelvo a traer al melodrama puro, que tiene su nicho entre el televidente nacional El actor necesita andar divagando y curioseando con su personaje, ir al fondo de su esencia y no seguirnos clavando en la zona de confort Y la variedad de personalidades de los personajes es a lo que nos llevan Y gracias por la oportunidad de retomar un melodrama clásico que no lo habíamos retomado en mi caso varios años atrás El actor llegó al melodrama sin hacer casting, pues el productor valoró sus 33 años de trayectoria en la actuación de telenovelas, series, películas y teatro Al que regresará aproximadamente junto a su esposa Elizabeth Álvarez en el musical Perfume de Gardenia Luego de leer los primeros 20 episodios del Ángel de Aurora, sopecé que valía mucho la pena al personaje, como dejarlo pasar Afortunadamente he tenido la virtud de contar con el apoyo de Dios, de mis ángeles, de mi madre y padre Que me apoyan y me dan la fuerza para elegir buenos proyectos desde el cielo donde están Finalizó Jorge Salinas junto a Natalia Esperón, Rafael Novoa y Marisol del Olmo Estelarizan el Ángel de Aurora, que se transmite de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde por las estrellas ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal No olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo Compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales Hasta el próximo video, bye